Ya la segunda pasada. Segunda vuelta de la pesca, pesca. A ver si salen. A ver si salen. Vean que hay hojita. De allá. Vamos a ver si salen. La segunda pasada. Ahí si. Ahí vienen. Ahí vienen. Revolupiendo. Vienen, vienen, vienen. Este tiro siempre. Da más que aquel. Está ahí más acá. Empiezan también, empiezan. Ahí está. Oye que van a caer varios. Si. Se caer los pescadores. Oye que caer los pescadores. Oye que caer los pescadores. Mira las pululas bien gorditas. Ajá. Bien enguevadas estas pululas. Van para el agua. Con los butes casi. Vean los pocajones negros. Si. Ahí se caeron. Los pescadores caeron varias. No brincan. Ni agarrar los pescadores. Ahí están. Poco a poco. Ahí vamos. Además el olorcito le va llegando. El concentrado. El concentrado. Van acercando más. Van bajando, van bajando. ¿Van bajando o qué? ¿Van bajando o qué? ¿Van bajando? Pues todavía no se esperan los tiros. Todavía no. 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 Pues ya sabes como. Je. Vamos a sacudir las pululas. Y aquí el camaro. Si. Ya sabes que es chulo lo venimos a llegar aquí. Ahí está. Ya salieron varios. Ya salieron varios. Ya salieron varios ya. Vamos a sacudir. Concentrado. Ehh. Ehh. Oye. Ehh. El coyote. Ehh. Aquí hay coyote. Sí. Aquí hay coyote. Sí. Me he perdido una cuanta de salpa. Hay coyote. ¿Llevas maniadas aquí? Aquí se salió muy abajo Y vas a colocar otro palito allí, mira Esto es porque se quedó retenido en las pesitas A ver mamá, mira Chulada, chulada A ver, ¿todo es que salga? ¿Todo es que salga? ¿Cómo se sienten los boladitos? Ya no entendió ¿Pero vienen? Ahí está Vean que grandes palos que se hacen Mira ese No hemos acabado de los propios No hemos acabado ahorita ni uno Vean, está parejito Olé este chulote Un camarón chulote Ya sé, que brinca en el cumbo ya Ajá Ahí está otro Y tres hay todavía Hay varias No hay cuatro Ahí está otro Eh, voy para acá No se vayan brincando No, venían varios Pero no lo dejé mi Ahí está otro Ahí está otro Ahí está ya Acá quedaron varios Cayeron varios Cayeron varios Solo, solo Solo, solo Solo, solo Voy a tirar bien solo Cayeron Cayeron Pero el de acá es El de la esquinita No, no Oye el palo que ahorita ahí se puso Se puso Pero el mejor libro es aquí Ajá ¿Cómo es que lo puede hacer? Un tiro de arriba Sí Ahí era Sí Ahí Ahí viene Ahí viene Vienen Al menos uno brincó Ahí viene Mira, no ha caído ¿Qué hay? Ah, este cagaron ¿Tres? Tres cagaron Estos tres han caído No, no ha caído Tres cagaron Mira, cuatro con este Se tira ahí mismo Se tira ahí mismo Tira, dale Tal vez ahorita De esta otra pasada Hoy no le tiramos mucho para acá Sí Un coraje, lo raje, lo raje Vamos a ver este último tiro El último tiro El último tiro De cuatro tiros De cuatro Otro palo Otro palo Así es, así es No, pero El tiro como que no da No da No da Ahí cayó uno Uno Si no me toca cajar un maldito Y paré uno Sí, porque estas dos Estas tira no da No da Más de un montón de basura No me cayeron No me cayeron No me cayeron mucho Tres Cinco Seis Aquí esta el otro Siete Ocho Nueve Te tiramos Tirale Tal vez Otro Ahí está Ahí está Es por el nombre Bien, bien Ahí está Tranquilo Ya le dieron más ya Ya le dieron más Ahí están los camaroncitos Once Once Otro Tal vez hay otro Pura Once camaroncitos Ahí está pasado Y como un pante de leña Siempre salen De uno Dos Cuatro Ahí está Ahí está Dale pausa Ahí está Ahí está Oye Que salen Que salen Calito Le hacen el aves El bocado Me gusta Y Y Ahí Este es el mejor tiro Que da saludo Si Ya salió uno Ya Ahí vienen Por encima ya Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Se quedó tragado Que Ojalá no se abra la atarraya Ahí Raíces Eso va a poder hacer mal Ahí viene uno Realiza 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 Pero no Se ve extrabado la atarraya Se ve extrabado la atarraya Un sacastillo Y siempre salen butes Siempre salen Siempre salen Butes y pululos y pululos Y van caejando Y van caejando Siempre salen No, pues quedaron varios, mi hija, jaja. No, hombre, siempre salen, mi hija. Quedaron varios, me voy a quitar otro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, sí, camarón. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Veinticuatro, cabrón. Sí, veinticuatro, ahí van subiendo. Y las pululas. Zambitos, que nos vayan. Veinticuatro, cabrón. Me dijo que se abrió en la parra. Me dijo que se abrió allá, con los camaróncitos, veinticuatro pululas. Pululas. Camarón. Camarón. Vamos a tirar otra vez, concentradito. Muy poquito, quizá, pa. Está bueno. Todito lo bote ahí, veinticuatro. Este tiro va a dar ahora. Pues sí, tiene que dar. Pues sí, chula de tiro. Comienzan a abrir los alcudos. Sí, pero no hay muchos. Ahí vienen, ahí vienen. Es que sí, tra, por eso es que se destapa, amigo. Ahí vienen, ahí vienen. Ya me quedaron mucho, bueno. Y vean. Vean, no. Miraron mi mitad. Por el tiro, para el lado del tiro. Tú le dices, dos minutos. Dos. Tres. Cinco, sí. Chula. Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No me salieron varios. 14. 15. No me salieron varios. No me salieron varios. Ya cuando empiezan a salir así por tiros. Ahí va a ser chulado. otra un rayo Vuelvo 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 Y basta Gabi a ver mis palos Que es el palito Ese palito Vuelvo mira mira y lo que subió es que fue el pululo uno cayó uno cayó dos tres cuatro 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 cinco y ese es el que subió para arriba ahí está otro y aquí está otro ya vamos a probar los tiros de allá de allá para la salida ajá si porque aquí como que no quedan arriba 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 vuelvo a tirar un poquito más para allá ahí vamos a ir sacados de los rey rey siempre hay o no? siempre hay o no? que lugar hay que hay uno parejito vamos a ir que hizo? se perdió que no va a haber con los gritos ve esta parejita cacarico puro cacarico de los de arriba se metes cacarico no salieron muchos gritos no sé si no fue de uno solo el grito de ahí de comienzo el eje salen varias de aquí ya no ya no hay ya no hay ya no hay bueno ahí quedó ahí quedó ahí quedó vamos a tirar otra vez por solito ahí está ahí estamos pendientes ahí del próximo video vamos a ir a buscar otro lugar porque aquí ya no ya no se miran ya no se miran ya no quisieran ver mucho si ay ya así i i